Bueno, bienvenidos a la siguiente sesión de Seminario de Historia. En este caso está relacionada con el área que comenzamos hace unos años de Premio Turing. Yuda Pearl es Premio Turing del 2011, si no me equivoco, y bueno, ya voy introduciendo que seguramente habrá otro Premio Turing en este curso, por lo cual podemos ir engrosando la lista de premios que contemos aquí, que hay unos cuantos. Y en este caso tenemos a Miguel Palomino, del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, que nos va a hablar, me consta que ha estado formándose durante bastante tiempo en este campo, en este campo que creo que era reciente, o sea, nuevo para él, y por tanto creo que nos puede dar una visión muy interesante de este premio. Así que, pues, adelante. Vale, gracias, Clara. Bueno, pues como Clara ha dicho, la charla esta se enmarca en la línea del seminario que pretende acercar las figuras de Premios Turing que a lo mejor, por los motivos que sea, en la facultad, al menos no todos, pues no conocemos lo que deberíamos. La persona de la que voy a hablar hoy es de Yuda Pearl. Voy a hacer una pequeña semblanza muy breve de su vida y lo que pretendo sobre todo es acercar las aportaciones, las que le han hecho merecedor del premio Turing. Entonces, Yuda Pearl nació ya hace unos cuantos años, en el 36, en Tel Aviv, y se formó allí, se formó en Israel, en el Tecnión de Haifa, y su formación, pues como podéis ver, es básicamente física de cacharros. Graduó en Ingeniería Eléctrica en 1960 y una vez terminó esa primera etapa de su formación, se marchó a Estados Unidos a seguir trabajando. Se estableció en la costa este, pues entre Nueva York y New Jersey, y allí, bueno, pues en primer lugar sacó dos másteres, uno en física, otro en electrónica, y finalmente se doctoró en Ingeniería Eléctrica en lo que era el Instituto Tecnológico de Brooklyn, que hoy en día parece ser que ya forma parte de la Universidad de Nueva York. Entonces, bueno, pues acorde con su formación, se incorporó al mercado Lavara en cuanto terminó de estudiar y se dedicó a trabajar con dispositivos físicos. Entonces, por la información que ha encontrado en Wikipedia y en algunas otras fuentes de la ACM, pues trabajó con memorias y amplificadores superconductivos y parece ser que incluso hizo algunas aportaciones que a día de hoy se siguen utilizando. Pero bueno, tal y como él cuenta en su libro, en uno de sus libros, El advenimiento de las memorias de semiconductores, liquidó, hizo trizas todo el trabajo que había estado haciendo hasta el momento y, bueno, pues en ese momento decidió que era momento de cambiar el paso y saltó al mundo académico. Cambió de costa, se fue a California, a la costa oeste, y entró en la Universidad de California en Los Ángeles y, como él dice, desde siempre, a pesar de que estuviera trabajando en cuestiones físicas, en aparatos, sus intereses reales eran la lógica y el razonamiento. Y ahora que se incorpora al mundo académico, pues puede dar rienda suelta a su interés, a su interés real. Entonces, en particular, en el año 1970, ya pasa a ser numerario, en el recién creado Departamento de Informática en UCLA. Entonces, en su investigación, pues ya en California, la semblanza que hacen de él en la página del ACM cuando le otorgaron el premio, distinguen tres etapas. La que más nos van a interesar son las dos últimas, pero tiene una primera que, de nuevo, aunque no sea tan conocida, aparentemente también tuvo bastante relevancia en su momento. Era investigación relacionada con problemas de combinatoria. Pero, obviamente, de lo que voy a hablar yo, lo que nos interesa aquí son la segunda etapa de su investigación, que es el razonamiento probabilístico y, en particular, su creación de las redes bayesianas. Y la parte, yo entiendo, de la que Perl mismo estaría más orgulloso, la que entiendo yo que valora más, que es la segunda, la última, que es la de inferencia causal. Inferencia causal que viene a raíz de todo su trabajo y toda su investigación en el ámbito del razonamiento probabilístico. Entonces, a Perl le dieron el premio Turing en 2011, pues por esto, por contribuciones en inteligencia artificial, por desarrollo de un cálculo. Primero, para el razonamiento probabilístico y también para el razonamiento causal. No he encontrado una confirmación clara en ningún sitio, pero mi impresión es que el premio, fundamentalmente, se lo dieron por esta segunda contribución. Por la parte dedicada al razonamiento probabilístico, aunque ya digo, el propio Perl seguramente considere que es más importante esto, pero todavía no ha tenido quizá el tiempo necesario para ser realmente apreciado. Pues voy a procurar, sin entrar en demasiados detalles mediante todos los ejemplos que pueda, he procurado escamotear todas las definiciones que he podido, presentar cuáles son las aportaciones que hizo, que ha hecho Perl y que le han valido, que le han hecho merecedor de este premio. Por razones históricas, obviamente, voy a empezar por la parte de probabilístico, pero además porque es que es un trampolín inmediato para la segunda parte, que es la de inferencia causal. Además, y como se verá cuando comente aplicaciones, la parte de razonamiento probabilístico quizá a día de hoy sí que tenga mucha más, esté mucho más asentado en el mundo informático que la segunda, que la de la inferencia causal, que, digamos, estaría empezando ahora y tiene más recorrido en otros campos. Antes de empezar, para situarnos también, recordad que Perl se mueve a California en 1970, pues como él cuenta, empieza este estudio de razonamiento probabilístico a mediados finales de los 70. Entonces es una época en la que él ya dice que los sistemas expertos, que en aquella época pues estaban basados todos básicamente en reglas, se veía claro que no estaban funcionando, no estaban dando lugar a los resultados que se esperaba. Y la gente pues estaba buscando alternativas, en particular cómo se podría razonar con incertidumbre, que era algo que se esperaba que los ordenadores fueran capaces de hacer. Entonces fue en esa época, un poco antes, cuando Loftis Adé presenta su lógica difusa y Perl, en su libro The Book of Why, habla de otros dos o tres investigadores que plantean modelos, formalismos para tratar con incertidumbre. Pero Perl se planta y dice, oye, la probabilidad de toda la vida funciona perfectamente, no voy a investigar algo nuevo, sino que lo que voy a hacer es intentar manejarla de manera apropiada, porque el problema que tenía al trabajar con las probabilidades era que daban lugar a problemas de almacenamiento. Las cosas, como veremos, enseguida explotan. Voy a utilizar este ejemplo para intentar ir motivando todas las nociones y los conceptos que fue introduciendo Perl. Vamos a imaginar una situación de una empresa que quiere contratar a un recién graduado y lo único que le interesa es que sea inteligente. Como la inteligencia directamente no la puede medir, utiliza un test de inteligencia como proxy, como indicador de esa inteligencia. Entonces vamos a trabajar, o tenemos dos variables aleatorias, i para la inteligencia, t para el resultado del test. Y asociadas a esas dos variables aleatorias, pues una distribución de probabilidad conjunta. Pues la probabilidad de que la inteligencia sea el valor que sea y el resultado de t sea t, pues obviamente lo vamos a denotar de esa manera. General, esas variables podrían ser continuas. Aquí, en todos los ejemplos que voy a considerar, las variables van a ser discretas y en muchos casos incluso binarias. Las ideas generalizarían, pero me resulta mucho más sencillo explicarlo de esta manera. Pues bien, entonces, el problema formalizado matemáticamente con el que se encuentra la empresa es, a mí me gustaría saber eso. Si se presenta alguien que en el test obtiene un determinado resultado, ¿qué probabilidad hay de que esa persona tenga un determinado grado de inteligencia? Si el resultado del test es alto, ¿cuál es la probabilidad de que la inteligencia de esa persona sea alta? Bueno, pues para complicarlo un poquito y hacerlo ligeramente más realista, vamos a añadir algunas variables adicionales. Vamos a tener además una asignatura, ¿vale? y la nota que esa persona ha obtenido en la asignatura y también la dificultad de la asignatura. Y por último, vamos a tener otra variable aleatoria, R, que se corresponde con una carta de recomendación de un profesor. Es decir, que a la hora de contratar a alguien, pues la empresa dispone de información sobre la inteligencia, el test, la nota en la asignatura, la dificultad de la misma y la carta de recomendación. Lo que le sigue interesando a la empresa es esa probabilidad, esa probabilidad condicionada. Que antes podía estar condicionada solamente al resultado del test, pero ahora también podría depender de la calificación o de la carta de recomendación. Pero por supuesto, una vez que tienes toda la distribución de probabilidad conjunta, pues podrías preguntarte ¿cuál era la probabilidad de que la asignatura fuera difícil sabiendo que el resultado del test de inteligencia obtuvo este valor y la carta de recomendación diera lo que fuera? Entonces, como he dicho antes, voy a suponer que las variables son discretas. Bajo esa suposición, pues para especificar la distribución necesitaríamos una tabla. Una tabla muy grande ¿por qué? Porque vamos a necesitar considerar todas las posibles combinaciones de valores que puede tomar las distintas variables. Es decir, que la tabla va a tener este tamaño. Cardinal de Y por el de T, por el de C, por el de D, por el de R. No siendo muy puntilloso, es ese valor menos uno porque todos los valores tienen que sumar al final uno. El problema obvio que esto plantea es que, claro, estas tablas presentan un crecimiento exponencial. Según vas añadiendo variables, que va a ser en principio lo que uno se va a encontrar en la vida real, las tablas se van haciendo cada vez más y más grandes hasta que resultan inmanejables. Y este era uno de los fundamentales problemas con el que se habían encontrado los investigadores pues antes de que Perl empezara a preocuparse de ello. Ahora bien, y esto es un adelanto de la solución que propone Perl. Supongamos que las variables fueran independientes. Si las variables fueran independientes, esta probabilidad se puede descomponer de esta manera tan sencilla. Es la probabilidad de Y por la de T, por la de C, por la de D y por la de R. Se cambia una tabla enorme, la tabla correspondiente a todas esas posibles entradas, por cinco tablas, pero mucho más pequeñas. Entonces, supuesto que las variables fueran independientes, el problema de la representación se simplifica una barbaridad. Desaparece ese crecimiento tan enorme, tan exponencial que teníamos. Obviamente, en la práctica, en la vida real, las variables normalmente no son independientes o desde luego no son todas ellas independientes entre sí. ¿Cuál fue la clave, la visión o la idea brillante que tuvo Perl en su momento? Pues utilizar independencia condicional. Independencia condicional para representar y organizar los cómputos. Por ejemplo, lo consideramos las variables test y calificación en la asignatura. Pues el resultado del test y la calificación de una asignatura, en principio, no son independientes. ¿Vale? Pues si el resultado del test es alto, pues suponemos que la persona es inteligente y por lo tanto que la nota, la calificación también va a ser alta. Van a estar correlacionadas. Ahora bien, supongamos que conociéramos también la inteligencia. Pues si conocemos la inteligencia, en ese momento, test y calificación sí que pasan a ser independientes. ¿Vale? Es decir, si en el test el resultado es muy malo, pero nosotros sabemos que el chico es muy inteligente, a la hora de evaluar si la nota va a ser alta o baja, pues en principio tenderíamos a descartar el resultado del test. Bueno, ha podido tener un mal día, pero el chico es inteligente, con lo cual la información del test no afectaría a la información que podamos obtener sobre la calificación. De manera matemática, ¿cómo lo escribiríamos? Pues que las variables t y c, supuesto que conocemos el valor de la inteligencia, son independientes. Al igual que antes separábamos todas las variables en grupitos independientes, ahora hacemos lo mismo, pero condicionados a que conocemos la i. O alternativamente, se podría decir, la probabilidad del test, conociendo la inteligencia y la nota en la asignatura, es igual a la probabilidad de este test sabiendo solamente la inteligencia. El valor de la nota en la asignatura es irrelevante, no va a aportar información adicional. Y la anotación, no la voy a usar mucho, pero alguna vez saldrá que voy a utilizar, es esto. T es independiente de c, supuesto que sabemos i. Pues bien, bajo ese supuesto, esta distribución conjunta se puede descomponer de esta forma. Entonces, no estamos en el supuesto ideal en el que las tres variables fueran independientes, porque la i aparece aquí y la i aparece aquí, pero hemos conseguido también disminuir el tamaño de la tabla necesaria para representarla, ¿vale? Ahora es verdad que esta distribución solo depende de i y estas dos dependen de t y de i. Hemos eliminado una variable. Gráficamente, y veremos unos cuantos grafiquitos de estos más adelante, la situación se corresponde con ese grafo. Digamos, la inteligencia es independiente, pues para una persona dada es la que es, y suponemos que la nota en el examen, en la asignatura, depende de la inteligencia y que el resultado en el test también depende de la inteligencia, ¿vale? La nota y el test están relacionados, porque están relacionados a través de i, pero no existe un camino directo, una flecha directa que vaya de c a t, ¿vale? Dado i, estas dos variables son independientes. Pues bien, esto, pues es el modelo, seguramente más sencillo, de modelo gráfico probabilístico, ¿vale? Uno de los gráficos probabilísticos que fueron el área, una de las primeras áreas que fundó Yudapel. Entonces, en estos modelos las variables se corresponden con vértices y las flechitas representan dependencias. Dependencias, ya digo, directas. Ahora vamos a considerar ya todas las variables que tenía nuestro ejemplo inicial. Entonces, este subgrafo de aquí es el que acabo de comentar con la inteligencia, el test que depende de la inteligencia y la nota de la asignatura que depende de la inteligencia. Había otra variable que era la dificultad de la asignatura. Bueno, pues parece claro que la calificación de la asignatura dependa de la inteligencia, pero que también dependa de lo difícil que es esa asignatura. Y en este caso, pues en el libro del que la he sacado, en el ejemplo suponen que la recomendación, la carta de recomendación solo depende de la nota sacada. Es decir, que el profesor es despistado, no se acuerda de ninguno de sus alumnos y para escribir la carta de recomendación mira a ver cuál es la nota y en función de la nota que sea escribe la carta. Pues bien, este grafo de aquí lo que hace es codificar esta descomposición. No podemos descomponer la distribución de probabilidad conjunta en cinco tablas pequeñas, pero sí podemos hacerlo en cinco tablas medianas. Esta probabilidad C es igual a la probabilidad de la I que no depende de nada por la probabilidad de la D que no depende de nada por la probabilidad de la T que sí que depende de la I la de la nota que depende de la I y de la D y la carta de recomendación que solo depende de la T. De esta manera, pues eso es la IA no siempre, pero sí en muchos prácticos, en muchos casos prácticos de interés, el problema del crecimiento exponencial de las tablas asociadas a estas distribuciones de probabilidad. Además, presenta otra ventaja adicional que es el de la modularidad. Si apareciera otra variable aleatoria a la que fuera por aquí y la quisiéramos incorporar a nuestro modelo, si solo tuviéramos una única tabla para todas las variables, incorporar una variable adicional nos obligaría a reescribir toda la tabla entera. Mientras que, si esa variable resulta que simplemente está por aquí y tiene una flechita a la T, bastaría con modificar esta probabilidad y una correspondiente a la I. Con lo cual, de nuevo, pues esto simplifica mucho el proceso de modelado y de razonamiento con estas variables. ¿Qué es, por tanto, una red bayesiana? Pues una red bayesiana consta de dos elementos. El grafo, como el que hemos visto en la transparencia anterior, y los valores concretos de las distribuciones. ¿Vale? O sea, la probabilidad tiene que satisfacer esta descomposición, pero lo que sea exactamente este valor, este valor, este valor, hay que especificarlo aparte, no viene dado por el grafo. El grafo tiene que ser un grafo dirigido y acíclico y lo que hace es codificar las independencias condicionales, como he comentado. Y estas independencias en un principio son locales y con la ayuda de esas independencias locales se pueden estudiar luego las globales. Independencias locales, esta de aquí que hemos visto antes, aquí con la inteligencia, el resultado de la calificación y el test. ¿Vale? Pues en un caso como este, si sabemos el valor de esta variable que está aquí entre media, la información desde A no puede fluir hasta C. Si intentáramos llevar algo desde B hasta A tendríamos que pasar por C pero conocer C actúa de tapón, de bloqueo, no podemos llegar. Este grafo no es exactamente el mismo que este otro pero conlleva la misma información. Para ir desde A hasta B tendremos que pasar por C. Si conocemos C la información no fluye. Esto se correspondería pues con esta situación de aquí. ¿Vale? la dificultad en la asignatura y la carta de recomendación aisladamente estarían relacionadas porque si la asignatura es muy difícil pues tendemos a pensar que la carta de recomendación en principio no va a ser buena porque es probable que el alumno no haya aprobado. Ahora bien, si sabemos la nota del alumno en esa asignatura lo difícil o fácil que sea la asignatura es irrelevante. No fluye la información ya desde D hasta la R. Lo cual estos dos grafos de aquí lo que hacen es codificar esta información. A y B son independientes conociéndose. Ahora, el modelo interesante es el que queda. Este de aquí. En este ocurre todo lo contrario que el anterior. Si no conocemos C entonces es cuando la información perdón cuando la información no fluye y si conocemos C la información sí que puede fluir. Vamos a verlo mejor con el caso concreto este subgrafo de aquí. Tenemos la dificultad de la asignatura tenemos la inteligencia y tenemos el valor de la nota en el examen. Si no tenemos información sobre la nota en el examen claramente la dificultad de la asignatura y la inteligencia de un graduado cualquiera son completamente independientes no tiene nada que ver la una con la otra. Ahora bien en cuanto sabemos la nota en esa asignatura entonces empiezan a existir a crearse correlaciones entre ellas porque si sabemos que la nota es buena y que la dificultad era alta pues normalmente la inteligencia del estudiante del alumno también era alta ¿vale? Es decir que este diagrama de abajo se comporta de manera simétrica a la anterior. a la hora de trabajar con redes bayesianas pues utilizan estos subgrafos de aquí como unidades básicas ¿vale? Estos dos primeros son equivalentes ¿por qué? porque lo que hacen son imponer las mismas condiciones aunque a priori gráficamente pudiera parecer que no que en cierto sentido esta A de aquí no depende de C mientras que A aquí sí que depende de C a la hora de transformarlo en las probabilidades las disrupciones de probabilidad asociadas lo que sale es lo mismo o sea esto representa probabilidad de C probabilidad de A que depende de C probabilidad de B que depende de C y esto es la probabilidad de A la de C que depende de A y la de B que depende de C y multiplicando por aquí y por aquí se obtiene la misma expresión en ambos casos desde el punto de vista probabilístico ambos grafos codifican las mismas independencias esta en cambio no este grafo es esencialmente diferente y la probabilidad o las probabilidades que se ajustan a ese subgrafo en principio van a ser distintas de las que se ajustan a estas otras estas son las unidades locales a partir de ellas se pueden estudiar las independencias globales entonces volvamos a nuestro ejemplo con todas las variables y vamos a ver qué es lo que ocurre por ejemplo entre esta variable D que es la dificultad y el test entonces esta es una de las pocas definiciones que no me he podido ahorrar incluir pero voy a decir que un conjunto de variables separa dos variables y en este caso estoy interesado en D y en T básicamente se impiden que la información pueda ir desde D hasta T entonces en este caso de aquí sin necesidad de coger nada de informaciones y si solamente tenemos D y si solamente tenemos T se encuentran separadas ¿por qué? porque la única manera de que la información pudiera fluir desde D hasta T es por este camino pero en este camino nos encontraríamos con C y C por lo que acabo de comentar se ajusta a este modelo de aquí en este modelo si no se C el camino está bloqueado por lo tanto sin conocer información adicional estas dos variables estarían aisladas serían independientes ahora bien supongamos que conocemos C quisiera realizar un análisis agregado según las notas según las calificaciones bueno pues en este caso si no tuviéramos cuidado resulta que este camino de aquí queda abierto aquí antes nos habíamos quedado bloqueados porque no sabíamos C pero en cuanto conocemos C podemos pasar por aquí y llegar hasta T y esto va a establecer correlaciones dependencias entre la D y la T afortunadamente bueno afortunadamente si nos diéramos cuenta de eso y por lo que fuera aún así quisiéramos seguir trabajando ajustando C lo que podemos hacer es ajustar por I también porque si ahora ajustamos por I como se trata de un subgrafo del otro tipo al conocer I volvemos a bloquear el camino pues bien uno de los primeros resultados de Perl con sus estudiantes de los primeros resultados importantes fue este teorema si podemos encontrar un grupito de variables que separa en el grafo la variable X de la variable Y entonces la variable X y la variable Y son independientes condicionadas a Z ¿vale? para cualquier distribución de probabilidad que se ajuste al grafo si se cumple esta propiedad que es una propiedad que depende solo del grafo en cualquier distribución X e Y van a ser independientes condicionados con Z existe un algoritmo lineal además que podría utilizarse para comprobar si dos variables son independientes pues bien todo lo que he contado hasta ahora abarca realmente la parte digamos de representación como representar la información que nosotros podamos tener sobre un determinado modelo ¿vale? las asunciones que hacemos mediante el grafo y las distribuciones de probabilidad condicionadas asociadas ahora bien faltarían dos patas que en cierto sentido serían las más esenciales a la hora de llevar esto a la práctica de utilizarlo en un caso real que serían las de la inferencia y las del aprendizaje supongamos que ya tenemos nuestro grafo con sus distribuciones de probabilidad condicionada pero claro en última instancia la empresa lo que quiere es resolver consultas quiere calcular cuál es la probabilidad de que la inteligencia sea este valor concreto sabiendo que el resultado en el test es este otro ¿cómo lo calcula? bueno pues por la ley la regla de Bayes pues tenemos que la probabilidad de x dependiendo de y se puede calcular mediante ese cociente ¿vale? y en general si todas las variables del grafo son x, y y z la probabilidad de x e y no es más que la suma de todas las posibilidades tomando todos los distintos posibles valores de z otro tipo de consulta que tiene interés en muchos casos esta de aquí dada la distribución de probabilidad calcular el valor que maximiza esta probabilidad por ejemplo hemos recibido este mensaje y ¿cuál es el mensaje x que hemos enviado que maximiza? es decir ¿cuál es el mensaje más probable que se ha enviado sabiendo que hemos recibido este otro? o supuesto que tenemos una imagen que está borrosa con ruido ¿cuál es la imagen más probable que ha generado esa imagen con ruido? o sea que es ese otro tipo de consultas que son muy habituales en el caso de las redes bayesianas en general estos problemas como no podía ser de otra forma son NP difíciles ¿vale? de hecho este problema de aquí ahora mismo no recuerdo la clase de complejidad a la que pertenece es todavía más difícil que la anterior afortunadamente en muchos casos existen algoritmos que son eficientes en la práctica y de nuevo Pell en su día pues inventó el primero o uno de los primeros que es el algoritmo de propagación de creencias lo cual nos lleva a la tercera a la tercera pata pues he estudiado representación inferencia nos quedaría el aprendizaje muy bien ¿de dónde sale ese grafo? estás haciendo ahí un montón de asunciones que pueden parecer más o menos razonables pero ¿quién te garantiza que se cumplen en la realidad o no? bueno pues efectivamente esas asunciones en muchos casos no están justificadas en otros más de nuevo existen una serie de algoritmos de heurísticas que pueden ayudarnos a construir el grafo a partir de los datos que se puedan tener se va viendo qué aristas deberían existir entre distintas variables aleatorias lo cual tendríamos ya la estructura del grafo y luego obviamente también tendríamos que calcular cuáles son las tablas de probabilidad condicionada asociadas pues de nuevo hay un montón de algoritmos por ahí esto ya más en el ámbito puro de la estadística que se podrían utilizar para calcularlos pero en esencia y de manera global las redes bayesianas consisten en esto en una representación eficiente de las tablas de probabilidad y luego algoritmos de inferencia y de aprendizaje de las estructuras subyacentes posibles aplicaciones o usos que se les ha dado a estas bebés bueno pues en su libro Perl tiene un libro de divulgación del 2018 de hecho el hombre tiene ya más de 86 años y sigue escribiendo pues habla de este sistema que se llama Bonaparte y que es una red bayesiana que se utiliza para comparar y encajar secuencias de ADN de ADN sí en particular cuenta como este programa se utilizó para identificar los cadáveres del vuelo 17 de Malaysia Airlines del 2014 que presagiando tiempos actuales fue derribado sobre Ucrania este no es el que se perdió en el océano Índico más usos pues códigos de corrección de errores entonces bueno pues la teoría de códigos pues lo que estudia es como enviar información desde un punto A a un punto B a través de un canal con ruidos que puede desvirtuar esa información que se envía entonces desde la época de los cuarenta y tantos cuando Shannon ya sentó las bases de la teoría demostró que para un nivel de ruido dado existe una cota máxima que nos dice que no se puede enviar más información de la correspondiente esa cota y también el resultado dice que existen códigos que permiten enviar esa información el problema es que esa demostración no es constructiva entonces durante mucho tiempo de hecho hasta los años noventa todos los códigos que se han estado utilizando en la práctica estaban muy muy lejos de estos resultados ópticos de de Shannon llegó llegaron los noventa y alguien se le ocurrió trabajando en una compañía de telefonía un nuevo sistema de codificación al que llamó turbo turbo code turbocódigos y resulta que estos códigos funcionaban muy bien alcanzaban prácticamente los límites que que predecía que predecía Shannon cuál era el problema que planteaban que nadie tenía ni idea de por qué funcionaban no tenían ninguna base matemática por detrás de hecho mucha gente según cuenta Perl y en otras fuentes no se creía que pudieran funcionar fue a base de ver que efectivamente la cosa funcionaba y salía adelante por muchas triquiñuelas que se les quisieran hacer que se dedicó tiempo y esfuerzo a estudiarlos y resulta que estos turbo codes están relacionados con este algoritmo de propagación de creencias que he mencionado antes entonces los turbo codes o los códigos en general se pueden representar mediante una red bayesiana y los algoritmos de inferencia sobre esa red bayesiana de una manera que yo no conozco dan lugar a los turbo codes que aparecieron aquí entonces estos ese descubrimiento claro por un lado llevó a un nuevo auge en el interés sobre las redes bayesianas que en ese momento está un poco decaído pero es que además ha llevado al descubrimiento de nuevos sistemas de codificación que cada vez son mejores en particular estos turbo codes se utilizaron en las redes de telefonía 3G y 4G y ahora en las redes 5G me parece que también pero hay otra plétora de códigos adicionales con los que comparten protagonismo la consola xbox en su momento para reconocer el gesto reconocimiento del habla aunque hoy en día seguro que las redes neuronales lo hacen mejor filtros de correo basura en Estados Unidos de Food and Drug Administration aparentemente también lo requiere a la hora de aprobar un medicamento es decir que han tenido usos y aplicaciones reales pero en 1988 Pell publicó su libro lo que se convirtió en su momento en la biblia de los modelos gráficos probabilísticos después de todos los años de investigación y demás se sentó y escribió un tocho contando todas estas cuestiones de representación inferencia y aprendizaje que he señalado como él mismo señala en su libro The Book of Why en realidad para esa época él ya se sentía como una apóstata él ya no creía que las redes bayesianas fueran una buena cosa o al menos que no eran buenas para dotar a las máquinas de inteligencia y llegó al convencimiento al autoconvencimiento de que la probabilidad la incertidumbre en sí misma no es suficiente no es suficiente para representar modos de razonamiento de orden superior entonces parte del problema o la esencia del problema se puede ver en estos dos grafos entonces ambos son modelos gráficos probabilísticos muy sencillos una flecha de AB de una flecha de BA en teoría o intuitivamente esto parecería indicar que B depende de A o que B escucha A mientras que aquí la flecha va en sentido contrario A depende de A de B A está escuchando a B pero por lo que he comentado antes una vez nos bajamos al mundo de las distribuciones de probabilidad ambos grafos codifican la misma probabilidad esto de aquí es la probabilidad de A por la probabilidad de B supuesto de A y esto de aquí es la probabilidad de B por la probabilidad de A supuesto de A y ámonos más que la probabilidad conjunta de A y de B entonces cosas como estas es lo que empezaron a hacerle a chirriar a vista de Perl que llegó ya digo a la conclusión de que las redes bayesianas están muy bien pero no dejan de ser más que una representación compacta de una distribución y que los datos por sí mismos son insuficientes para entender lo que ocurre entonces de manera muy gráfica muy vívida Perl señala varias veces en el libro que la estadística se marcó un gol en propia meta cuando excluyó la noción de causalidad de su ámbito de estudio cuando dicen la estadística en realidad se refiere a los padres fundadores a Carl Perlson y en menor medida porque vino después a Ronald Fischer lo cierto es que en su libro es muy crítico de esta decisión y lo que se propuso es vamos a recuperar esta noción de causalidad y poder hablar sobre ella de manera científica y al cabo de muchos años de estudio de investigación a lo que llegó fue a esto la escalera de la causalidad entonces la escalera de la causalidad en su libro le dedica un capítulo entero para argumentar razonar motivar el porqué si os reconozco que he sido incapaz de sintetizarlo en una o dos transparencias de manera que pueda haceros llegar toda la información que quiere transmitir Perl pero entre esta transparencia y los ejemplos que vienen con posterioridad espero que algo sí que consiga transmitir entonces para Perl tenemos esta escalera con tres Perl daños según vamos ascendiendo Perl daños por la escalera podemos hacer más cosas en el Perl daño inicial tenemos el del mundo observable donde aprendemos por asociación y Perl sitúa aquí la estadística y casi todo el aprendizaje automático salvo quizá el aprendizaje por refuerzo en este nivel en este Perl daño nos limitamos a ver ¿qué ocurre si yo veo? es el tipo de preguntas que se pueden responder en base únicamente a los datos las preguntas que se podrían resolver en base simplemente a asociaciones a la observación de asociaciones en el siguiente nivel tenemos el de las intervenciones en el de hacer el mundo accionable entonces en este mundo ya no solo veo también hago cosas si yo hago esto ¿qué puede ocurrir? si yo me tomo la medicina voy a mejorar ¿vale? y por último en el último peldaño en el que estaríamos ya los adultos los científicos aquí estarían simplemente los animales y la inteligencia artificial de día a día de hoy aquí las el hombre primitivo utilizando herramientas y los bebés y aquí digamos la cúspide pues Einstein y sus ideas pues sería el mundo en el que podemos imaginar en el que podemos plantearnos distintas alternativas e imaginar qué es lo que ocurriría en esas alternativas con independencia de que las hayamos visto y hayamos obtenido datos y con independencia de que podamos realmente accionarlas y es el mundo en el que se pueden responder preguntas del tipo ¿por qué? que es lo que motiva pues el título de su libro The Book of Why entonces para intentar motivarlo la necesidad de ir más allá de la recopilación pura y dura de datos el ejemplo que cuenta Perl es la paradoja de Simpson que aparentemente pues es un ejemplo conocido muy conocido en estadística y que desde luego la primera vez que lo vi me resultó muy sorprendente entonces vamos a suponer que estamos interesados en estudiar la efectividad de un determinado tratamiento y hemos recopilado toda esta información tenemos un grupo de hombres que han recibido el tratamiento aquí y otros hombres que no mujeres con tratamiento mujeres que no lo han recibido y aquí el total de los 87 hombres que han recibido el tratamiento 81 se han recuperado que corresponde con el 93% de los 270 hombres que no han recibido el tratamiento se recuperaron 234 que se corresponde con el 87% la segunda fila correspondiente a las mujeres pues es análoga y la tercera pues no es más que la suma de los valores de las dos anteriores entonces a la vista de estos datos la pregunta obvia es ¿el medicamento funciona? ¿es útil? ¿sirve de algo? ¿o no? entonces formalizándolo si queréis oscureciendo un poco lo que se está haciendo calculando esta probabilidad esta sería la probabilidad de que alguien se recupere sabiendo que es un hombre y sabiendo que ha recibido el tratamiento esto es una probabilidad condicionada sabríamos calcularla de hecho es 0,93% que es el 93% que aparece ahí arriba si calculáramos la probabilidad de la recuperación de los hombres que no han recibido el tratamiento pues tenemos 87% que es 0,87 o sea que aparentemente a los hombres les va bien el medicamento porque se recuperan más de los que no lo hacen de manera completamente análoga se pueden repetir los cálculos para las mujeres que reciben tratamiento el 73% y las que no el 69% con lo cual también funciona el medicamento el problema está cuando bajamos a la tercera fila desdeñamos el sexo del paciente y nos preocupamos simplemente de si se ha aplicado el tratamiento o no si se aplica el tratamiento la probabilidad de que se recupere es 78% mientras que si no se aplica es un 83% con lo cual claro o sea si te viene el paciente sin saber el sexo que tiene no le recomiendo pero si te dicen que es hombre entonces sí si te dicen que es mujer también pues efectivamente es una situación que llama mucho la atención que es muy sorprendente ¿qué hacer frente a esto? entonces aquí cuando dice Perl lo que ocurre es que los datos no son suficientes con los datos no se puede contestar a esa pregunta es necesario algo más es necesario un modelo que bajo ciertas suposiciones explique motive por qué se tienen esos datos ¿de dónde vienen esos datos? entonces lo que hemos calculado antes era esta probabilidad condicionada que es la probabilidad condicionada clásica pero Perl lo que señala es que esto no nos interesa en realidad lo que nos interesa es esto ¿y qué es eso? pues eso es una probabilidad del segundo peldaño de la escalera es una probabilidad del mundo en el que podemos accionar es una probabilidad que nos dice cuál es la probabilidad de que se recupere si yo obligo a que toda la población se someta al tratamiento ¿vale? intervenimos y hacemos que el tratamiento sea uno en el caso anterior eran las mujeres o los hombres o cada cual el que decidía un poco en función de sus preferencias si se trataba o no aquí la idea es que tú como investigador a todo el mundo le aplicas el tratamiento ¿vale? por supuesto los datos que tienes son los que tienes si alguien no se trató o si alguien se trató ahora no puedes cambiar su decisión pero lo que te interesa en cualquier caso es esto de aquí que todavía no he explicado cómo se podría calcular y además nos dice que lo que necesitamos es un modelo un modelo de lo que ocurre que va a ser una red que en esencia es una red bayesiana pero haciendo caso a las flechas es decir que las flechas sean realmente de un único sentido y no sean de dos como parecía que lo eran en el caso anterior entonces en este caso el modelo un modelo razonable pero que no deja de ser un modelo sería la S representa el sexo del paciente T el tratamiento y R si se recupera o no el que se recupere pues va a depender del sexo del paciente y de si toma o no el tratamiento el tratamiento a priori no tendría por qué depender del sexo del paciente pero si echamos un vistazo a los datos con los que contamos por lo que sea las mujeres prefieren aplicarse el tratamiento hay 263 que lo hacen frente a 80 mientras que los hombres no que hay solo 87 que lo reciben mientras que hay 270 que no y el sexo pues que resulta en este caso independiente se le pueden dar la vuelta en el sentido en el sentido de que esos dos modelos codifican la misma información cuando hay más también se pueden buscar ejemplos en donde las flechas no, no todos pero hay muchas situaciones en las que las flechas o puedes encontrar un grafo donde las flechas algunas flechas sí, no a todas efectivamente no a todas ¿vale? con lo cual el grafo que tendríamos sería este en el que insisto ahora sí que nos va a importar el sentido de las aristas entonces a ver esta que es la primera transparencia un poco más densa de la charla lo que queremos ver es que ocurre si aplicamos el tratamiento si aplicamos el tratamiento este modelo que teníamos aquí deja de ser cierto si nosotros forzamos a que todo el mundo reciba el tratamiento esta flecha de aquí carece de sentido porque todo el mundo va a recibir el tratamiento luego el modelo correspondiente que obtenemos ahora es este ¿vale? y voy a denotar con esta P sub m la distribución en este modelo manipulado P sería la distribución que aparecía en la tabla de hace dos transparencia pues P sub m la distribución en este modelo pues bien por definición la probabilidad de que alguien se recupere si obligo a que toda la población se someta al tratamiento es la población de que alguien se recupere sometiéndole al tratamiento en ese modelo manipulado en ese modelo en el que el valor de T está fijo es 1 ¿cómo se podría resolver o calcular ese valor? bueno tenemos tres variables S, R y T pues para calcular la probabilidad de que R sea igual a 1 lo que hago es considero todas las posibilidades el caso en el que el sexo es hombre o es mujer pues sumo la probabilidad de que se recupere un hombre la probabilidad de que se recupere una mujer supuesto que T es igual a 1 esto de aquí es una probabilidad normal y corriente como es una probabilidad normal y corriente que se ajusta a este modelo por lo que he explicado antes de las redes bayesianas se puede descomponer como la probabilidad de S en función de T por la probabilidad de R que depende de T y de S ¿vale? y para pasar de aquí a aquí esto es la probabilidad de S conociendo T en el modelo manipulado pero en el modelo manipulado no hay ninguna arista que una la S con la T T es independiente de la S S es independiente de la T luego esta probabilidad en realidad es la misma que la probabilidad de que sea hombre o que sea mujer y la probabilidad de que alguien sea hombre o mujer en este modelo es exactamente la misma porque no la he tocado que la probabilidad de que alguien sea hombre o mujer en este otro modelo con lo cual terminaríamos con eso y puesto que las flechas que llegan a R son las mismas ¿vale? esta de aquí y esta de aquí el comportamiento de R en el modelo manipulado tampoco cambia con lo cual esta probabilidad es la misma que la probabilidad en el modelo original pero ahora todos los términos que aparecen son valores que conocemos que aparecen en las tablas o se pueden calcular a partir de las tablas y con esos valores podríamos ver que la probabilidad de que alguien se recupere si obligamos a toda la población a someterse al tratamiento vale esto y es mayor que la probabilidad de que alguien se recupere si no obligamos a nadie a someterse al tratamiento es decir que en este caso con este análisis el resultado coincide con lo que ocurría para los hombres y lo que ocurría con las mujeres el tratamiento es bueno funciona pero ojo lo importante es el modelo subyacente esta tabla de aquí es la misma que la anterior solo he cambiado los encabezamientos antes aquí tenía el tratamiento pues ahora aquí sin tratamiento y antes tenía aquí sin tratamiento ahora con tratamiento y la historia subyacente es algo diferente ahora se trata de tratar una enfermedad cardiovascular si se recupera o no el tratamiento y tenemos otra variable aquí que no es el sexo sino la presión arterial vale que afecta al funcionamiento de la medicina y a la enfermedad cardiovascular en este caso el que alguien se recupera o no depende de esa presión arterial y del tratamiento y la presión arterial depende del tratamiento porque este es un medicamento pues que te afecta a la manera como funciona tu organismo lo cual el modelo es diferente si no tuviéramos en cuenta el modelo en principio nos fijáramos solamente en los resultados de la tabla las mismas las mismas conclusiones que obteníamos antes se tendrían que obtener ahora sin embargo si ahora calculamos la probabilidad de r igual a 1 haciendo que t sea igual a 1 lo que resulta es que es igual a este valor ¿por qué? ¿cuál sería ahora el modelo manipulado? en el modelo manipulado inicial yo había eliminado esta flecha porque hacía que t fuera igual a 1 y por lo tanto no depende de ese si yo ahora hago que t sea igual a 1 no puedo borrar ninguna arista porque esta arista no llega hasta t sino que esta arista sale desde t luego el modelo manipulado ahora es el mismo luego esta probabilidad es igual que esta que es la que habíamos calculado antes con lo cual en este caso de aquí a pesar de que hemos intercambiado las columnas correspondientes al tratamiento y al no tratamiento sigue siendo recomendable el tratamiento lo importante insisto o insiste es el modelo subyacente si sabes la presión no aquí lo que estoy diciendo aquí si que en ese caso efectivamente que la probabilidad efectivamente de que te recuperes si la presión es baja es el 0,93 de que te recuperes sin tratamiento si o sea aparentemente según esta información si tienes la presión baja es mejor no tratarte bueno sí pero es preferible no recibir el tratamiento a recibirlo con los datos que aparecen ahí ah bueno pasaría claro sigue siendo lo mismo ahora habrías dado la vuelta a todo pasa al revés claro sí sí pero la solución o sea se resolvería de la misma manera sí pero eso sería antes de saltar a este segundo escalón entonces de manera un poco más conceptual cuál es esta distinción entre intervenciones y observaciones o sea cuando se trabaja con probabilidades condicionales en realidad lo que se está haciendo es distinguir dos subpoblaciones y trabajar con esas subpoblaciones de manera independiente me fijo en la población que no ha recibido el tratamiento me fijo en la población que sí que ha recibido el tratamiento ¿vale? eso es en el fondo lo que hacen las probabilidades condicionales me olvido aquí para realizar mis estudios de lo que ha pasado por este lado la idea la idea detrás de este operador del operador du es trabajar todo el rato con toda la población de alguna manera ingeniármelas para que cuando haga du de t igual a cero sea como si toda la población toda la información que yo tengo sobre toda la población se correspondiera a esta situación en la que no existe tratamiento y de manera análoga con el du t igual a uno y es por eso atendiendo a esta intuición por lo que define o se define esta noción del efecto causal promedio entonces el efecto causal promedio lo que uno pretende o lo que le gustaría es saber pues eso el efecto del tratamiento ¿es bueno o no es bueno? si yo aplico el tratamiento el número de gente que se recupera es mayor o es menor que el número de gente si no aplico el tratamiento pero eso querría saber en un mundo ideal en el que pudiera aplicarle el tratamiento a todas las personas luego resetear y no aplicarle el tratamiento a ninguna ¿vale? bueno pues eso quedaría capturado por esta notación de aquí ¿cuál es el valor de la recuperación cuando aplico el tratamiento a todo el mundo menos cuál es el valor de R cuando no le aplico el tratamiento a nada? cuestión distinta será si eso se puede calcular o no que ya veremos que en muchos casos sí pero esto es lo que a nosotros nos interesa no la esperanza condicionada t igual a 1 y la esperanza de t igual a 0 ¿vale? que sería me fijo en lo que ha ocurrido aquí y me fijo en lo que ha ocurrido aquí entonces en general pues en ese segundo peldaño de la escalera aparecen probabilidades en las que interviene este operador du y la cuestión entonces es ¿y cómo calculo esas probabilidades con ese operador du? bueno pues en el ejemplo que hemos visto antes hemos visto como de manera bastante inmediata se puede eliminar y llegar a probabilidades normales existen y Perl ha creado un montón de criterios en particular el criterio de la puerta trasera que nos van a permitir pues eso eliminar el operador du de una probabilidad en una situación como esta por ejemplo ¿qué es lo que nos interesa? esto es parecido a la noción de separación que comentaba yo antes una variable satisface el criterio de la puerta trasera si Z en este caso S bloquea todo camino que vaya desde T hasta R que tenga una flecha que llegue hasta T a ver la idea o la intención Perl está interesado en estudiar los efectos causales entonces en este diagramo de aquí T afecta causalmente a R pero T también podría afectar a R a través de este otro camino de aquí como he señalado antes al hablar de las redes vallasianas ¿vale? pues entonces si encuentro una variable en este caso la S que bloquee esos caminos ¿vale? se dice que Z va a satisfacer el criterio de la puerta trasera y se va a poder eliminar el operador du agregando los resultados en base a esa S en el ejemplo primero que hemos visto eso significa que para calcular estoy autorizado en estudiar lo que ocurre a los hombres por un lado y a las mujeres por otro porque están aquí arriba y este nodo bloquea el flujo de información entre la T y la R y es por eso que lo que ocurría con los hombres y con las mujeres que era que el tratamiento había que recomendarlo es lo que se reflejaba luego en el caso general en cuanto tienes el modelo los modelos que son de esa forma sí ah bueno eso como la parte del aprendizaje de las redes bayesianas anteriores claro tu modelo al final lo imbuyes de tus creencias más o menos justificadas en base a una serie de datos o conocimiento científico general sobre el tema pero no deja de ser un modelo que luego tú crees en él y tendrás que contrastarlo y si algún día te la pegas pues tendrás que modificar ese modelo y buscar otro a ver si te sigue el resultado útil pero sí el modelo es tuyo no viene dado y escrito en piedra en parte claro sí sí y que las puedes ir modificando en base a las predicciones que haga tu modelo pues si ves que no se ajustan a lo que tú obtengas pues ¿hay que tener el contexto digamos de las causalidades que tú estableces que va a salir en una corta o otra? sí bueno más en general entonces vamos a estar interesados en ver cuándo podemos liquidar el operador DUI se dice que una expresión es identificable si podemos reducir una expresión con DU a otra que no lo tenga entonces hay criterios variopintos el de la puerta trasera que hemos visto el de la puerta principal y existe también un cálculo DU un DU cálculo que consiste en reglas de este estilo bueno no voy a siquiera intentar ilustrarla pero lo importante es ver que aquí aparece el DU y aquí no aparece el DU con lo cual antes o después podríamos eliminarlos todos vamos de hecho otro de los resultados de uno de los discípulos de Perl es que el DU cálculo es correcto y completo ¿vale? cualquier expresión que sea identificable por medio del DU cálculo se puede identificar problema que en el mundo real en muchas ocasiones las expresiones no son identificables ¿por qué? porque hay variables que no podemos medir ¿vale? en estos modelos causales que uno crea van a aparecer por ahí variables y veremos algún ejemplo más adelante que tiene sentido que estén ahí y que parece claro que afectan al modelo pero que nosotros no las podemos medir y eso va a impedir en muchos casos poder identificar las expresiones que a nosotros nos interesen y subimos al tercer peldaño el de los contrafactuales claro definición como tal de contrafactual tampoco llega a dar o sea lo motiva de manera muy gráfica pues con un ejemplo de Tucídides ¿no? en 400 a.C. hubo una temporada no sé algunas semanas unos meses en las que se produjeron muchos terremotos pues en la región de Ubea en particular se produjo un maremoto en un caso y Perl cita a Tucídides que dice pues en esa época se produjo un maremoto y viene a decir cuando el terremoto se produce en el mar eso provoca que las aguas retrocedan y que luego vuelvan con más fuerza y dice si no fuera por la existencia de ese terremoto no veo cómo habría podido ocurrir el maremoto y es esa última línea en la que Perl hace énfasis porque convierte la secuencia temporal terremoto con maremoto en una secuencia causal ¿vale? si no es porque ha ocurrido el terremoto no podría haber ocurrido el maremoto eso es lo que más adelante él llama causalidad necesaria ¿vale? se necesita que ocurra el terremoto para tener el maremoto en un juicio al menos como vemos en las películas pues el accidente no habría ocurrido la lesión no se habría producido de no ser por la acción del acusado de nuevo eso es un ejemplo de causalidad necesaria y ya más en general para hablar de contrafactuales sin referencias a causas necesarias pues otro ejemplo que plantea me levanto por la mañana puedo ir a trabajar o bien cogiendo la M30 o bien atravesando la ciudad y resulta que vamos por la ciudad y tarda una hora claro llego ya a mi destino y si hubiera cogido la M30 seguro que habría llegado antes pues bien esto también es una situación que Perl engloba dentro del ámbito de los contrafactuales por la siguiente razón de manera formal ¿cuál es el remordimiento o la pena que yo siento por haber llegado tanto? lo que estoy intentando decir es que el tiempo que yo creo que esperaría haber tardado si en vez de ir por la ciudad hubiera ido por la M30 du M30 y sabiendo que lo que he tardado por la ciudad ha sido una hora pues yo lo que espero es que ese tiempo habría sido menor pero claro esta variable aleatoria es la misma que esa variable aleatoria pues la esperanza del tiempo de conducción sabiendo que el tiempo de conducción es uno pues mucha varianza no va a tener ¿vale? pues los contrafactuales Perl defiende te permiten formalizar y capturar realmente lo que está ocurriendo aquí supongo que a lo mejor podrías formalizarlo de esa manera sería una variable si acaso que toma un argumento que es algo que va a utilizar él entonces hemos visto hemos empezado con las redes bayesianas después muy someramente las redes causales que eran iguales pero las flechas importaban el modelo más general que presenta Perl es este y a partir de este de hecho se pueden derivar los otros dos entonces en este modelo hay dos tipos tipos de variables las endógenas sobre las que tenemos control o más control y otras exógenas que son las que van a introducir la aleatoriedad entonces en este caso tenemos una, dos, tres y cuatro variables exógenas aquí la historia es distinta el ejemplo es otro seguimos teniendo un medicamento esto sigue siendo la recuperación si se aplica el tratamiento pero ese ahora es de síntomas y estas variables de aquí lo que hacen es introducir ya digo la aleatoriedad en el sistema u sub n es una variable aleatoria que mide de alguna manera la resistencia que una persona arbitraria pueda tener a esa determinada enfermedad y bueno para justificar las cuentas que vendrán más adelante pues se podrían definir estas tablas de probabilidad estoy suponiendo como ya he dicho que las variables son binarias lo importante o la diferencia fundamental con lo que ocurre con anterioridad y que es la razón por la que a Perle en su momento le pareció anatema es que las variables endógenas se definen de manera determinista sabiendo el valor de u s y el valor de un el valor de s queda completamente determinado en este caso en este ejemplo por este valor sabiendo el valor de ut y el valor de s el valor de t queda determinado en este caso por esta fórmula y lo mismo para la recuperación es decir que en estos modelos como he dicho hay dos niveles las variables exógenas que son aleatorias que introducen el no determinismo y las variables endógenas que trabajan de manera determinista como tenemos estas variables no deterministas o aleatorias en realidad también vamos a tener distribuciones de probabilidad sobre t sobre s y sobre r y por lo tanto vamos a poder recuperar los modelos anteriores pero la suposición implícita la fuerte es que claro ahora t claramente es dependiente o s es una causa de t porque es que tengo una función ahora ya no hay manera de darle la vuelta a las flechas las flechas vienen dadas porque a la izquierda en el punto de partida tenemos los argumentos y en el destino tenemos el resultado estas variables las exógenas son las que he dicho yo que en muchos casos no vamos a poder medir ni ver que podemos suponer que están ahí pero que no nos van a permitir que las manipulemos y es por eso por lo que estos modelos las transparencias que vienen a continuación los voy a simplificar de esta otra manera me cargo esta u esta u y esta u y esta otra no desaparece del todo sino como esta u influye tanto en s como en r tengo aquí una correlación una dependencia y la manera como voy a hacer hincapié en esa dependencia es mediante esta flechita que va en las dos direcciones y que es discontinua entonces como he dicho aunque las variables endógenas sean deterministas puedo tener una distribución de probabilidad sobre ellas ¿cuál sería la probabilidad? no sé de que este valor sea uno este cero y ese cero pues la manera como se define es considero todos los valores de las variables exógenas que hacen que el valor de la y grande sea y pequeña y lo sumo lo importante como digo es que una vez se saben esos valores todos los demás están completamente determinados pues todos los que dan lugar a un determinado valor de la y sumo sus probabilidades y eso da lugar a una distribución de probabilidad ¿vale? en el ejemplo anterior pues podríamos construir la tabla correspondiente y en particular sacar esos esos valores y ya que estamos interesados en analizar la utilidad o la eficacia de una serie de tratamientos pues lo mismo ¿cuál es la probabilidad de que alguien se recupere supuesto que el tratamiento ha sido uno? ¿cuál es la probabilidad de que alguien se recupere si el tratamiento no se le ha aplicado? podemos calcular este valor este valor esto es la suma de las variables que dan lugar a tal obtenemos ese valor como ya ocurría en el primer ejemplo aparentemente a la vista de estos datos es preferible aplicar el tratamiento que no hacerlo porque la probabilidad de recuperación es sensiblemente mayor ¿vale? entonces esto se correspondería con el peldaño uno de la escalera tenemos el modelo estructural y nos permite trabajar al primer nivel pero también nos permite trabajar al segundo nivel donde hasta ahora solo he hablado del operador do entonces otra de las pocas definiciones que tengo dado un modelo y valores de algunas variables del modelo voy a utilizar esta notación mx para cambiar la definición de la variable x por el x pequeñito en el ejemplo que tenemos lo que quiero hacer es do t igual a uno pues me quedo con el modelo que tenía que era este pero ahora en el t al igual que ocurría en un primer lugar voy a eliminar esa flecha ¿y por qué se elimina esa flecha? porque estoy haciendo que t sea igual a uno la definición de t inicialmente era esta depende del valor de la s de la y de u de t pero ahora no como estoy en el mundo de las intervenciones intervengo y directamente hago que el valor de la t sea igual a uno con lo cual la arista correspondiente desaparece pues bien lo que eso significa es que el operador do x igual a x se corresponde con este submodelo lo cual ya hemos recuperado lo que teníamos de las transparencias anteriores y al igual que antes pues podemos calcular distribuciones asociadas ¿qué representa este valor de aquí? pues el valor que toma la y para estas entradas de las variables exógenas en este submodelo ¿vale? ahora calcularía para una u aquí otra u otra u otra u las escribo y con estas definiciones en las que en particular la t no se ve afectada por las variables exógenas calcularía el valor de las variables que me interese ¿vale? pues bien este valor de aquí que hacía uso del operador do es en realidad este valor de aquí que se calcula somando todas las variables exógenas que hacen que el valor de la y grande sea igual a y pequeña y aquí en cierto sentido Rafa pues vengo o aparece lo que comentabas antes o sea esto de aquí ¿qué representa? eso es una variable aleatoria sobre la que aplico esos valores de la variable exógena en el supuesto en el que he aplicado el tratamiento t igual a 1 ¿vale? en vez de conducir por la M30 o por la ciudad pues aquí coger el tratamiento no y si ignoro los valores de U esto no queda completamente definido depende de la U se convierte en una variable aleatoria lo cual esto de aquí arriba representa la supervivencia de este individuo concreto el que viene caracterizado por esos valores de U mientras que esto de aquí representa la supervivencia ponderada de nuevo si calculamos estos valores que se podrían hacer podríamos llegar al efecto causal promedio al igual que antes que resulta que en este caso es negativo es decir que a pesar de lo que habíamos visto aquí una vez subimos un peldaño y llegamos al mundo de las intervenciones aparentemente el tratamiento no resulta beneficioso vale y por último y esta voy a pasarla más deprisa si llegáramos al tercer peldaño el de los mundos imaginados la cuestión importante es que podemos imaginar distintos submodelos posiblemente incompatibles entre sí al mismo tiempo esto sería la probabilidad de que el valor de la variable y cuando la variable x toma el valor x pequeño valga 1 junto con la probabilidad de que la variable z tome el valor z pequeño cuando la variable w pequeño tome otro determinado valor los valores que aparecen por aquí podrían ser incompatibles entre sí aquí podría tener probabilidad de llegar tarde habiendo ido por la m30 probabilidad de llegar pronto habiendo ido por el centro de la ciudad son mundos distintos y lo que esta formulita nos permite es calcular la predicción la probabilidad sobre una distribución que tiene en cuenta todos esos mundos me la salto estaba empezando a entrar en demasiados detalles lo más duro ya ha pasado lo que queda es casi más filosófico las múltiples caras de la causalidad como comenté cuando introduje los contrafactuales Perl distingue una noción que llama causa necesaria un efecto no habría ocurrido si no fuera por C por una causa particular es la que se utiliza con mucha frecuencia en epidemiología la enfermedad no se habría extendido si no hubiera sido por esto o la enfermedad no habría remitido si el medicamento no hubiera actuado en cierto sentido señala que esto lo que hace es enfatizar la ausencia de alternativas pero hay también una causa suficiente ¿vale? el ejemplo del pelotón de fusilamiento ¿vale? bueno es necesario que un soldado concreto dispare para que el condenado muera pues la probabilidad o la necesidad de que ese soldado concreto dispare es muy baja porque hay otros ocho o nueve que pueden tomar su relevo ¿es suficiente que ese soldado dispare para que el condenado la palme? pues salvo que tenga muy mala puntería así es otra noción distinta de causa una un ejemplo también aparentemente bastante manido en el que intervienen las dos un incendio que se produce en una habitación ¿cuál es la causa? entonces intentamos realizar un análisis lógico y vemos que hay dos factores claros que intervienen se ha encendido una cerilla y resulta que la habitación estaba llena de oxígeno ¿cuál es la causa de que se haya provocado el incendio? bueno pues en principio claro desde el punto de vista lógico ambas condiciones son necesarias ¿vale? si no hay oxígeno pues por muchas cerillas que enciendas no vas a provocar el incendio y viceversa ahora bien al menos de manera informal pues como argumentaríamos entre personas ¿a quién culparíamos del incendio? pues normalmente a la persona que ha encendido la cerilla no a la que haya metido el oxígeno en la habitación ¿no? pues bien con una historia causal correspondiente en la que la probabilidad de que alguien encienda una cerilla es menor que la probabilidad de que la habitación esté llena de oxígeno se podría ver que la probabilidad de que la cerilla sea una causa necesaria es alta porque si no se enciende la cerilla aquello no prende la probabilidad de que el oxígeno sea necesario también es alto pero la probabilidad de que el oxígeno sea suficiente es bajo y la probabilidad de que se encienda la cerilla sea suficiente es alto lo que Perl argumenta es que claro un sistema que genere explicaciones si le preguntáramos a un robot ¿por qué se ha producido el incendio en la habitación? pues tiene que ser capaz de tener ambas nociones en cuenta y manejarlas y no quedarse simplemente en el punto de vista lógico en el que tanto la cerilla como el oxígeno son causas necesarias para el incendio de hecho Perl lo que hace es dar definiciones formales de esa probabilidad de causa necesaria y la probabilidad de que algo sea causa suficiente en el caso de la causa necesaria hemos visto que se ha quemado la habitación y se ha encendido una cerilla ¿cuál es la probabilidad de que si no se hubiera encendido la cerilla no se hubiera provocado el incendio? esa es la manera como él define la probabilidad correspondiente a una causa necesaria y de manera similar la manera como define la probabilidad de una causa suficiente es la que aparece ahí el problema es que en general esas probabilidades no son identificables y bueno hay toda una teoría hay resultados técnicos de criterios bajo los que sí que lo van a ser y también hay resultados de esta índole cotas en donde podemos incrustar la probabilidad de la causa necesaria que va a venir acotada superiormente por esto e inferiormente por eso más nociones relacionadas este es el efecto causal promedio que ya ha aparecido con anterioridad ¿vale? lo que ocurre cuando aplico el tratamiento menos lo que ocurre cuando no aplico el tratamiento a nadie pues lo que ocurre valga la redundancia es que Pell y muchos otros investigadores distinguen todavía efectos más sutiles que son los que pueden aparecer en situaciones de este tipo que ya han aparecido antes X claramente influye ahí y lo influye directamente porque el valor de Y es función de X pero X también influye en Y a través de este camino de esa variable mediadora particular este es un esquema que podría presentarse en casos de discriminación ¿vale? X puede ser el sexo del solicitante Y si te conceden o no el trabajo y M a lo mejor pues tu formación o tus calificaciones entonces tu formación parece evidente al menos en países desarrollados que los chicos y las chicas no estudian lo mismo al menos en esta facultad no es así y el que te contraten o no pues puede depender ya digo del sexo que es lo que se quiere estudiar y de la formación que tú puedas tener para que exista discriminación se entiende que obviamente efecto de la X va a haber aunque solo sea a través de la formación que tienes lo que se quiere descartar es que hay un efecto directo que venga de aquí que te contrate o no en función de si eres hombre o mujer bueno entonces se distingue el efecto directo natural y el efecto indirecto el directo básicamente sería el que viene por aquí y el indirecto el que pasa por arriba a ver si consigo deletrearlo bien aquí lo que estaríamos midiendo es la esperanza de que te contraten que sería la I cuando eres hombre y tu formación es la que sería si tú fueras una mujer comparado con el caso de que te contraten siendo una mujer y con la formación que tendrías siendo tú una mujer ¿vale? es decir el factor aquí decisivo es que aquí es X igual a Y y X igual a 0 pero esto no cambia en ese sentido este valor de aquí lo que mide es eso el efecto directo es el sexo otros factores indirectos como puede ser la formación que tú tengas no se tendrían en cuenta si resulta que este valor es alto entonces podrías afirmar que existe discriminación se tiene en cuenta el sexo del solicitante en mayor medida de lo que se debería por contra del efecto indirecto lo que sigue es lo que pasa por el camino de arriba si te contratan o no siendo mujer en ambos casos pero en este caso suponiendo que tu grado tu formación es la de un hombre y aquí suponiendo que tu formación es la que te corresponde que es la de una mujer ¿vale? pues bien con esto ya acabamos todo el trabajo de Pell yo no he hecho hincapié en ello porque pensaba que me iba a alargar demasiado pero esto generaliza la metodología de las pruebas controladas aleatorizadas es decir en estadística se excluye la noción de causalidad excepto en el caso de experimentos controlados y aleatorizados bueno pues Pell lo que cuenta lo que defiende lo que argumenta es que esos experimentos en realidad se corresponden o se pueden ver como un caso particular de sus modelos estructurales causales usos pues como señalaba antes en informática quizá todavía no tanto pero en epidemiología en econometría en ciencias sociales por lo que acabo de comentar ahora de la discriminación pues sí se usa mucho también es verdad que no es exactamente el formalismo tal y como lo plantea Perl sino formalismos ligeramente independientes equivalentes y que en mi opinión no están tan bien fundamentados ¿vale? o sea para lidiar con algunos de los problemas que aparecen por ejemplo la paradoja de Simpson existen una serie de criterios por ahí que Perl discute en su libro pero esos criterios ya digo parecen razonables pero no dejan de ser heurísticas por un lado y por otro no son completos hay situaciones en las que esos criterios te llevan a engaño en el mundo de la informática bueno pues en los últimos años parece que hay una corriente que está investigando lo que se llamaría aprendizaje automático causal ¿vale? pues para introducir estos modelos de alguna forma en las redes neuronales no pero sí en las redes bayesianas y en particular donde parece que está teniendo más tirones en el aprendizaje por refuerzo causal y aunque no he visto mucho parece ser que también hay quien está interesado en utilizar estas ideas para conseguir desentrañar qué es lo que hacen estos modelos oscuros de redes neuronales y modelos sofisticados que nadie sabe lo que lo que están haciendo es otra posible aplicación que tendría el trabajo de Pelu y esto es todo antes de que me quede ronco dos cosas no me he convencido de la escalera y después de hacer piso el porqué yo no te digo porqué las cosas que he leído sobre aprendizaje no automático sino formal cosas de límite por ejemplo y cosas que se han hecho mejorando demostraciones de genios justamente el genio correspondiente hizo la demostración abstracta pero de alguna forma informal por lo tanto y que era por lo tanto más o menos visionaria y que se suponía que ha tenido que ver cosas muy complejas y que él mismo decía que no las podía explicar porque eran demasiado complejas cuando se ha formalizado eso se ha encontrado una demostración formal más sencilla de acuerdo de acuerdo después a la cual precisamente cuando lo ha visto el autor original ha dicho ahora ya entiendo porqué y porqué entiendo porqué porque esa segunda demostración es mucho más fácil y porqué es más fácil porque precisamente ha encontrado las causas exactas es decir en este caso las hipótesis que hay que usar mientras que en la demostración original informal el autor asumía claro si no las hubiera puesto que necesitaba todas las hipótesis por lo tanto usaba algunas que en realidad no eran causas no eran necesarias porque no le hacían falta así que de alguna manera haciéndolo sistemáticamente en vez de esa idea más visionaria es de ver más allá un poco el futuro de forma no el futuro como has dicho sino historial el futuro posible o imposible incluso como has dicho a lo mejor el porqué está más bien en el nivel precisamente en determinar cuáles son las reales de las causas porque las otras si lo miras en términos matemáticos si tú tienes una serie de hipótesis y has visto que algunas te sobran ¿de acuerdo? te pueden sobrar porque efectivamente esas hipótesis sean consecuencias de lo que has probado usando las otras las otras hipótesis ¿de acuerdo? por lo tanto más que las causas que las habías puesto como hipótesis se te convierten indirectamente en realidad en efectos porque acabas tú sabiendo que esas hipótesis las tienes seguro ¿indirectamente? Perdona David pero no termino de ver la relación con el tercer peldaño Sí porque el tercer peldaño tú has dicho que lo que has de corresponder con los gestos No bueno ha sido quizá una apreciación demasiado personal y subjetiva mía es la que se correspondería al conocimiento humano de alto nivel o sea no necesariamente al de los genios a la manera de razonar entre seres humanos Ya pero yo en ese ejemplo de la matemática formal entiendo que precisamente la tradición hoy está entre la matemática clásica de alto nivel en el que las demostraciones son parcialmente informales es decir que hay cosas que y cuando yo se las cuento al experto el experto también las ve y por lo tanto las da por buenas y de momento por lo menos esa demostración se publica y se da por buena aunque no se saben formalizar y en cambio en el piso anterior lo que puedes formalizar per se son demostraciones entre comillas tontas porque las puedes hacer sistemáticamente porque como son formales 100% las podría hacer sabiendo por el camino naturalmente adivinando el camino teniendo el oráculo que te dice cuál es la demostración que hay que escribir la podría escribir cualquier mono entre comillas la otra no la puede escribir el mono porque el mono no puede decir que de nada bueno podría escribir pero no lo estaría bien no sería mentira de acuerdo a ese nivel y curiosamente los ejemplos en los que ha pasado esto se ha encontrado precisamente que casi siempre esa demostración difícil en la que el experto había visto las cosas de forma más o menos mágica o siendo muy inteligente se había pasado de la raya bueno sí pero eso pasa con todas las demostraciones matemáticas que al cabo de los años se van puliendo y simplificando pero lo difícil es ser el primero en encontrar esa demostración una vez que tienes el camino abierto siempre es mucho más fácil recorrerlo luego un poco la escuela ahora va y que a lo mejor precisamente eso hay que replanteárselo y a lo mejor ciertas cosas difíciles si las quieres intentar demostrar en vez de tirarte a la piscina de ser un inteligente y intentar ver demostraciones muy complicadas porque entiendes que como eso es muy difícil solo se puede demostrar de forma muy difícil al final eso termina siendo mentira es decir lo que se acaba demostrando se puede demostrar de forma más fácil parece más lógico que intentes buscar desde el principio la demostración más fácil vale pero en términos de la escalera eso sería inconsecuente porque cada escalón está incluido propiamente en el anterior todo lo que puedes hacer en el piso 1 lo puedes hacer en el 2 todo lo que puedes hacer en el 2 en el 3 además de manera propia es decir existen cosas en el piso 3 que no se pueden hacer en el piso 2 hay cosas del piso 2 que no se pueden hacer en el piso 1 con lo cual el que tú puedas hacer algo que antes solo hacías en el piso 3 y también lo puedes hacer en el piso 2 no desmantela nada sigue habiendo cosas en el piso 3 que no vas a poder hacer en el piso 2 y si la puedes hacer en el piso 2 a por teoría obviamente lo puedes hacer en el piso 3 es que tienes modelos que te permiten obtener resultados que solo puedes obtener hay modelos que son indistinguibles en el segundo escalón de la escalera y que para poder distinguirlos necesitas ir al piso 3 el DUC sería para ir del 1 al 2 del 1 al segundo pero del 2 al 3 lo mismo del 2 al 3 ocurre lo mismo hay cosas en el mundo 2 que son indistinguibles pero que si vas al mundo 3 de los contrapactuales entonces los puedes separar entender por qué funciona el DUC sería el 3 entender por qué funciona el 2 y entender por qué funciona el 3 no me acaba de comentar otra cosa otra cosa que tiene que ver con lo de las variables raras que es justo al final y me pregunto si tiene que ver creo que sí indirectamente con dos cosas una más técnica es que variables raras ¿cuál es? variables raras ¿cuál es? las subes 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 voy a ponerte un ejemplo concreto y luego la pequeña broma de interpretación de ese ejemplo cuando se hace semántica de situaciones no deterministas ¿vale? si no tienes información probabilista pues solo puedes llegar a que el valor es este o este ¿de acuerdo? y no sabes con qué probabilidad cuando metes probabilidades digas a que es una distribución de probabilidad y el modelo muy complicado resulta que se apuntan las dos cosas y tú puedes llegar al final a que el resultado es equivalente a que tú llevas un dado en el bolsillo que no sabes si tienes cuatro o seis caras lo tiras y ha salido un número ¿de acuerdo? ¿qué no hubiera salido? ¿qué probabilidad? no puedes contestar porque no sabes con qué probabilidad has cogido el dado de cuatro caras o el dado de seis caras de forma que es muy difícil de una forma natural agregar esas dos informaciones o sea tú al final lo que podrías decir es yo he obtenido un resultado que es probabilista en el sentido de que he tirado un dado que no sé cuál es y a partir de ahí tendría o probabilidad un cuarto que salía de uno al cuatro o probabilidad un sexto que salía de uno al sexto y si no tengo información probabilista sobre qué dado he cogido de ahí no se puede pasar ¿vale? entonces claro entiendo que cuando metes esas UES si esas UES de alguna manera pudiera ser cuando dices que no se pueden medir si son no feministas puras pues de ahí no vas a poder pasar a meter probabilidades de ninguna manera en lo que he leído Perl no considera no determinismo son siempre variables aleatorias con una distribución de probabilidad asociada No, no, no es más probable que 6 no lo sé es más probable que 6 sí, seguro tienes algo de información pero a partir de ahí también sabes que no salen 7 pero a partir de ahí no lo puedes cualificar no puedes saber muchas cosas ¿eh? no sé cómo muchas cosas que hay bueno y eso y eso dándole la vuelta y el ejemplo me imagino que todos lo habéis visto en alguna ocasión y se puede materializar si habéis ido a ciudades como el Cairo y habéis visto cómo funciona ahí el tráfico y habéis visto que allí al final no hay semáforos porque qué maldad si los hubiera daría igual pasaría en el rojo igual porque si estaría la estaría la entonces ¿para qué vas a esperar que se ponga a ver si tú puedes pasar el semáforo en verde y te puedes pasar y te pundú y la reta no, no tú pasas siempre no hay semáforos y que pasan siempre no, pasan siempre porque es lo más es lo más eficiente si no pasaran no pasaría nunca y entonces estarían allí claro al final tienen que pasar y una vez que pasan ¿cuándo pasan? pues no llegan al semáforo ¿de acuerdo? porque si es la verdad es la verdad por lo tanto las probabilidades que están de tener ese sentido porque evidentemente los consumales no pueden creer en las redes causales no, todavía no porque la verdad la causa no, porque eso es algo equivalente a que si tú eres todas esas subes son Dios si tú eres causa ese tipo de cosas tienen que ver con que si tú piensas en la causalidad absoluta ¿de acuerdo? los modelos es que dicen vamos a ver si yo conozco la situación absoluta todos los átomos del universo en este momento dado ¿de acuerdo? están determinados de forma determinista ¿qué? claro entonces crecen ya entonces no si no hay determinismo entonces con esto ¿qué hay? hay probabilidades pero en realidad se forman los deterministas claro porque como no sabes cuáles son por lo cual hay probabilidades pero no sabes cuáles son por lo cual no hay probabilidades claro hay no determinismo no lo habéis dicho no lo habéis dicho no lo habéis dicho a ver esto me ha recordado mucho en los experimentos siempre se trata de evitar el serbo intenta quitar esa parte justo que mucho es definido con la causalidad pero que no lo ha controlado y en el ejemplo del experimento este que os plantea desde el principio este de tratamiento de no tratamiento para evitar el serbo se hace las cosas que llaman de oblición de que el paciente no sabe si está en el tratamiento o un plan de oblicación pero claro con este modelo se abre la posibilidad de experimentar con el conocimiento de que el paciente sabe o no sabe lo que recibe porque ya lo convierte y ahí es una tensita de causalidad que te va a dar en tu modelo o sea lo que dice Perl esos experimentos aleatorizados lo que hacen es se cargan esto que es lo que haces con el operador do entonces en ese sentido claro por eso funciona por eso sería el experimento porque la correlación la haces desaparecer lo que defiende y argumenta es que hay situaciones en las que esos experimentos no son posibles o por cuestiones éticas o porque son muy caros o sea no vas a poner a alguien a fumar durante 10 años para ver si el tabaco es malo o no bueno pues esto ofrece una alternativa ya sí pues seguramente sí efectivamente sí sí alguna cosa en esa línea vagamente creo haber leído sí lo que ocurre es que creo recordar todo esto yo no las conozco pero Perl habla de ellas en el libro creo que lo que les achaca es que son precisamente ecuaciones por lo tanto son simétricas es decir que desaparece la noción de causalidad él aquí lo que tiene son funciones el flujo de la información va de un lado a la otra y por lo que dice parece que estas ecuaciones estructurales que sí que utilizan en econometría me parece que son eso son ecuaciones y en tanto que son ecuaciones puedes operar con ellas déjonos con el tema en más profundidad de lo que habla él en concreto son eso ecuaciones estructurales no de unos diagramas asociados revistas estadísticas al menos ahí tenía su primer artículo en biométrica sí sobre todo en la parte de inferencia causal en la parte de redes vallesianas pues ya has visto que no que es buena parte este sistemas de reconocimiento de habla de gestos y demás yo creo el premio se lo han debido de dar fundamentalmente a pesar de lo que dicen en la página por la parte más probabilística más por la parte de redes vallesianas que en su momento a principios de los 90 provocó un boom otra vez en el ámbito de la inteligencia artificial hasta que fue desbancado por la siguiente oleada de redes neuronales y demás y en mi opinión es por eso la parte de inferencia causal que tiene mucha aplicación en medicina y en otras áreas pues sí la mencionan y obviamente es relevante pero seguramente no influyó tanto ¿Cómo conectan o conectan de alguna manera todo esto de la parte de las redes neuronales con esto? Es decir ¿las redes neuronales te ayudan a generar un modelo sobre el cual puedes trabajar con las redes vallesianas por ejemplo o no? o no existe o en estos momentos no existe ningún tipo de conexión entre ambos mundos o sea que las redes vallesianas se basan en que tiene su modelo inicial pero ese modelo puede ser construido a partir de la de una red neuronal por ejemplo ese modelo podrías construirlo a partir de una de la información que te proporciona una red neuronal sí en principio son modelos formalismos diferentes disjuntos ¿y nadie ha intentado como reconciliarlos entre ti? son si acaso complementarios o sea la red vallesiana necesita para funcionar la estructura del grafo y necesita las tablas de distribución de probabilidad condicional para calcular ese grafo y para calcular esas probabilidades podrías por ejemplo entre otras técnicas estadísticas utilizar redes neuronales ¿Una pregunta más? Bueno pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias